Y seguimos aquí, Galácticos, en directo, 8 y 12 minutos, y ahora para conectar, como todos los miércoles, con nuestro experto en gestión emocional, creador además de un portal espectacular como es el de Emociones, en positivo. Y vamos a saludarlo. Juan Fran, bienvenido. Hola, buenas tardes, Alex. Buenas tardes a todos los oyentes que se incorporan ahora con nosotros. Muchísimas gracias por estar detrás de la pantalla. Felicidades, Alex. Te la tiene en directo, te la vuelvo a dar. No solo el año más se ha traído ese año, sino también ese bonito corte de pelo. Ustedes muy bien en cámara. Vamos a empezar a enseñar hoy cómo salir de la... Soy brillante, te has fijado, ¿no? Mira qué brillo. Sí, 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 está claro. Depende del miércoles yo me voy fijando, además de en el aura, en el brillo, ¿no? No, es un poquito para romper... Juan Fran, autoestima. Seguimos con esos capítulos que estamos dedicando a la dependencia emocional, porque es la base de todo. Ser independiente es un punto de vista emocional. Y hoy nos vienes a hablar de autoestima y dependencia. Claro, van de la mano, Alex. Van de la mano, chicos, chicas. Van de la mano. Lo primero que tengo que transmitir es que estoy muy contento con respecto al taller que hicimos el sábado. ¿Recuerdas el de Despierta tu talento? Que lo decíamos el miércoles pasado. Hay personas que ya han despertado, personas que han entrenado y personas que se han animado a dar el paso y personas que con preguntas reveladoras se han dado cuenta todo el potencial que tenían. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque no hace falta vivir la vida muchas veces, ni reencarnar muchas veces. La vida es una y con que se viva una vez solo, se viva bien, es suficiente. No tenemos por qué aspirar a más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que hoy, ya si has visto los síndromes de la dependencia emocional, ya has visto los factores que dependen, ya has contestado a las preguntas que veíamos en las dos entrevistas anteriores, hoy te voy a enseñar a cómo salir de la dependencia emocional con trucos, estrategias fáciles, básicas, y que te van a ayudar a cambiar ese paradigma del yo no sirvo, no puedo, no valgo, no sé. Siempre lo digo. Hemos venido aquí para bailar, hemos venido aquí para pasarlo bien. Hemos venido aquí para que todas las mañanas sean positivas, salga el sol, llueva, truene, haga lo que haga. Nos da exactamente igual. Tenemos que darle sentido a lo que hacemos. Para salir de la dependencia emocional, te voy a decir una palabra clave. Autocontrol. ¿De acuerdo? Solo se trata de eso. Solo se trata de autocontrol. Del control auto. Del que te controles. Porque en el control y en el autocontrol va a depender luego las consecuencias que vas a tener. Escúchame ahora que me estás viendo. ¿Cuántas veces reaccionas de manera inconsciente a las cosas que te pasan? La dependencia emocional tiene que ver mucho con esto. La dependencia emocional siempre es una respuesta que tenemos basada en el apego a las otras personas. Es decir, es el GPS emocional que tenemos construido. Solo se trata de reestructurar esa conducta adictiva que tienes. Simplemente. Para aquellas personas que me estáis escuchando y decís, no es posible salir de esta dependencia emocional, no es posible salir de este círculo vicioso el cual me he montado. No, no, sí, sí. Al igual que entras en un barro, puedes salir de él. Al igual que te metes en situaciones problemáticas, lo único que no se puede resolver, todos lo sabemos, es la muerte. Yo no te voy a venir a contar nada que tú no sepas. Créeme de corazón. Todo lo que te voy a contar, tú lo sabes. Otra cosa es que no lo recuerdes. Otra cosa es que no lo hayas puesto en práctica. Pero si tú tienes el valor que sé que tienes, que sé que me estás escuchando y sé que lo tienes de corazón, sé que lo tienes... Porque lo tengo yo, lo tiene Ares, lo tiene todo el mundo. Simplemente que vamos distraídos por la vida mirando hacia los demás. Sin vernos hacia adentro. Ese es uno de los primeros paradigmas. Yo tengo fe siempre en las personas, tanto que se acercan a los talleres, como los que me estáis escuchando, como también las personas que están entrenando. Yo de fuera te pongo la fe, pero la fe la tienes que poner dentro. Entonces, tenemos que la palabra es desaprender, desaprender esa forma de dependencia que has creado con una persona. Tienes que reestructurar, tienes que cambiar. ¿Estás dispuesta a pagar el precio, a pagar el precio? Es simplemente proponértelo. Creo que es un buen dividendo, ¿no, Alex? Proponernos cambiar algo, proponemos que proponernos sufrir o no, entrenar un poquito por coger libertad. Claro, las tijeras de cortar los hilos pesan. Tiempo, sabiduría, frenado de conducta, pesan. Pero también son las únicas que te van a dar el cambio. Son las únicas que te van a liberar de las cadenas de la dependencia emocional. Y muchas ya las tienes dentro. Y muchas son las estrategias que tengo en autoestima para darte. ¿Merece la pena depender, Alex, de otra persona, de otra circunstancia, de otro trabajo, de otra situación? Está claro que no. No merece la pena depender. Quiero decir, tenemos que pasar por la vida tratando de disfrutar y aprovechar cada momento. Porque la vida es eso que pasa delante cuando estás pensando en otra cosa. Cuando vas al futuro casi siempre. Y la vida, si hemos visto, sobre todo las personas que trabajáis en el mundo hospitalario, en el mundo de la emergencia, la vida es un segundo. Y la pregunta que lanzo siempre es lo mismo. Es como un mantra. ¿Cómo quieres vivir mañana? ¿Qué quieres decretar por la mañana? ¿Y qué quieres vivir en el día de mañana? ¿Crees que la responsabilidad es de la suerte? La suerte se fabrica. La suerte se entrena. Y uno, claro, tiene que salir diciendo, venga, este día es el mejor. Y habrá algún día que te equivoques. Pero vas a comprobar si empleas esta estrategia, que ese día van a ir dando los buenos a los malos. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias para desaprender esta conducta? Vamos a dar algunas generales. ¿Qué te parece, Álex? Me parece perfecto porque lo que necesitamos muchas veces, Juanfran, es el cómo, ¿no? Cómo se hacen las cosas, pautas, pasos. Un método. Porque muchas veces, y esto nos lo dicen en el programa, oh, sí, es muy bonito todo lo que explicáis, pero danos un método, un cómo, porque a mí esto en el colegio no me lo han explicado, nadie me lo ha explicado. Y por eso traemos a gente como Juanfran, que es gente muy práctica. Juanfran es muy práctico, no le gusta perder el tiempo, no le gusta marear la perdiz. Y por eso va a dar esas pautas. Así que, venga, apuntad todos. Fíjate. Cuando vamos a focalizarnos sobre todo en una de las dependencias más comunes, que es a la pareja y a las relaciones. Muchas veces, cuando queremos cortar o hemos terminado una relación, puede ser que en este momento estés terminando una relación o pensando en cómo terminarla con alguna amistad o con algún trabajo. Pienso, en cuando siento esa pequeña pérdida, escribir un mensaje de texto. Piensa antes de escribir ese mensaje de texto. Fíjate. Si paras en un segundo con la estrategia, comparte, con una estrategia que viene del algoritmo marítimo, que es la estrategia prueba, párate, respira, observa y actúa y piensa lo que vas a hacer. Frena ese deseo de mandar mensaje. Frena ese deseo de llamar y frena ese deseo de cubrir una necesidad que quizás sea falsa y que tú te hayas creado. Porque muchas veces es lo que nos diferencia decir, bueno, pero este chocolate está muy bueno, me lo voy a comer. Ay, sí, sí, me como el chocolate, perfecto, me como el chocolate, fantástico, engorda un kilo. Con el escribir un mensaje, muchas veces, si lo bueno es alejarme de una persona, lo que voy a tratar de hacer es pararme antes de decir, voy a enviar ese mensaje. Porque quizás en el mensaje siga lanzando una cadena más para atarme. Quiero decir, es un ejercicio simple, es cortar la reactividad, el reaccionar ante algo. Fíjate, hemos dicho que debemos desaprender esta conducta. Vamos a tratar en el segundo paso de tener un contacto cero con esa persona, o con ese trabajo o con ese amigo que me quiero separar, del cual dependo. Es muy difícil, yo lo sé, pero esto solo se logra a través de una autoestima y a través de un quererme. Si la relación, sea cual sea, ha terminado, te recomiendo, te recomiendo, te insto, a que borres todos los perfiles de redes sociales que tengas de él, de ella, del trabajo, de lo que sea, de esa situación que ha terminado y de la cual tú piensas que dependes. Intenta evitar quedar con amigos en común y vuelve a poner la atención nuevamente en ti y en qué puedes hacer alejándote de esa persona. Porque muchas veces hemos creado la falsa creencia que sin esa persona no puedo vivir, porque la hemos idealizado. Lo decíamos en la entrevista pasada, el miércoles pasado. Hay más vida después de una situación. Lo que pasa es que muchas veces, Álex, nos quedamos en él. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Pobrecito de mí. Me quedo instalado. No, 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 no. De esto no nos lo podemos creer, por favor, os lo digo. No os lo podéis creer. De corazón, no os lo podéis creer porque al final la mente te cuenta cosas que en el 90% no son verdad. Por favor, escúchame, no te lo puedes creer. Entonces, no puedes salir a hacerle caso a lo primero que te viene la mente, coger y escribir un mensaje por todas las redes sociales. O lo peor, que me he encontrado también en consulta, seguir los estados del WhatsApp, los estados del Telegram o las muchísimas publicaciones que se hacen en las redes sociales. No es una forma esa de dependencia. Si ha acabado algo, no te engañes, es porque tenía que acabar. Porque si no, seguiría estando en tu vida. Te hablo a nivel terrenal y a nivel espiritual. Si ese libro te lo has leído, no conviene que pierdas el tiempo y evites leerte otro. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado porque la dependencia es engancharme a algo pensando que yo no soy capaz, Alex, de tener algo mejor. ¿No es triste eso? Pensar que no puedo tener algo mejor. Es cuando te encuentras estancado. Estás tan desorientado, estancado, limitado, impotente, que crees que no tienes derecho ya a nada mejor. O que ya, que has dado ya los mejores años de tu vida, ¿no? Que esto pasa muchas veces. Uno cree, claro, es que ya lo que hice en la juventud, aquello fue el mejor momento de mi vida, eso ya no volverá, esos años ya no volverán. Y no es así, Juanfran, ¿no es así? No, no es así. Además, fíjate que incluso hay canciones como la de Julio Iglesias, ¿no? De lo mejor de tu vida te lo has llevado yo, o algo así. Es más o menos, ¿no? Que victimizan a la persona, ¿no? No, no, vamos a ver. Treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, veinte años. Los que tengas, me da absolutamente igual. El poder está en ti. El poder está en recuperarte. El poder está en empoderarte. Yo sé que es una palabra que está muy de moda. Pero fíjate, otro tip que te voy a dar es que si sientes el impulso de volver a hablar o de volver a acercarte a ese trabajo, de volver a escribir a esa persona, quiero que pienses en hacer una conducta contraria. Muchas veces creemos falsamente que la acción, que la acción viene después de la motivación. Y es, quiero enseñarte, que la motivación viene después de hacer algo. Porque es así como aprendemos las cosas. Yo no me puedo acercar a un deporte y saber si me gusta. Yo no me puedo acercar al soul y saber si me gusta si no lo he probado antes. Haz acciones contrarias a volver a hablar con esa persona, a volver a estar en ese lugar. ¿Cuál es? Que te tienes que marchar del trabajo, te marchas. Si no eres feliz, ¿qué tienes que perder? Lo tienes todo perdido. Que no eres feliz con esa persona, márchate. Sal de ahí. Sal de ahí. Te mereces otra cosa mucho mejor. No te creas lo que nos cuentan en todos los sitios. No te creas que nos sirven no vales. ¿Quieres ir a ver a esa persona? No te preocupes. Si vas por una carretera, cógete otro desvío. Pero no cojas el desvío donde está él o ella. Porque vas a caer. Al principio, al igual que en una dieta, se pasa mal. Pero es un cambio de hábitos el que tenemos que hacer. Es decir, si sembramos hábitos buenos, los resultados que vamos a tener son buenos. Y en eso es donde tienes que saber que tú tienes todo el poder. Todo el poder. Absolutamente todo el poder. Nadie te lo puede quitar. Nadie tiene más poder que tú. ¿No te has dado cuenta? ¿No has visto que todo el poder lo tienes tú? ¿No has visto que si sigues tus impulsos de volver a escribir a esa persona, vas a caer? Te voy a hacer preguntas. ¿Qué vas a obtener siguiendo los primeros impulsos que tienes? Por eso siempre digo, recordamos esta palabra, PROA. PROA. Párate, respira, observa lo que está pasando. Y una vez que hagas el PRO, deja un espacio a la A, a la actúa. Claro, pero si sigo los impulsos, ¿qué voy a conseguir? ¿Va a volver contigo esa persona? ¿Vas a conseguir que esa persona cambie su concepto de ti? ¿Cuántas veces te tienes que arrastrar y cuántas veces te tienes que mendigar el cariño de otros? ¿Realmente quiere volver contigo? ¿Va a volver. ¿Realmente quiere ese jefe contar contigo? Va a contar. No va a pasar nada. Pero el querer insistir, querer insistir, querer insistir con una llave que ya no me abre es darme con la puerta en las narices todas las veces. Por favor, hazme caso. Que esta entrevista no te deje indiferente. Que estos consejos que te estoy dando, si te estás teniendo esta situación, como hablamos en el sincronismo, aplícala, sal de ahí. Tienes mucho valor. Sal de aquí. Tienes que salir a comerte el mundo. Tienes que salir a no pagar más precios por algo que no paga precios por ti. ¿Sí o no? ¿Es así? Tienes que hacer una tarjeta también recordatorio. Ponte Posit. Ponte pequeños hitos que te recuerden los días que vas andando y vas separándote de esa cosa que te tenía atado. Si en un trabajo no estás a gusto, márchate. Yo sé que la dependencia económica a veces es muy difícil, pero realmente te merece la pena estar amargado o vivir amargado o cuando terminas el viernes pensar en que va a llegar el lunes. ¿Cuántas veces pasa esto, Alex? En los trabajos que la gente no está a gusto. Uf. Muchísimo. Muchísimo. Pero ¿qué pasa también, Juanfran? Que no estamos a gusto, pero tampoco sabemos qué queremos hacer. Que es asunto. Es decir, sí, yo sé que en mi trabajo no estoy a gusto, pero tampoco sé lo que quiero hacer con mi vida. Ni qué otro trabajo quiero hacer. Claro. La única manera de poder acceder a lo que quieres hacer en tu vida, a lo que quieres despertar, es mediante las técnicas de las preguntas reveladoras que yo estoy haciendo con tantas personas. Recuerdo el caso de la República Dominicana de María Esther. Recuerdo el caso de Alejandra de México. Recuerdo también el caso de Tisca, de Alicante, o incluso de María Guerrón, que ya entró una vez en directo aquí. Son personas que ya han cambiado, son ejemplos reales en los cuales han hecho un pequeño clic en su vida y van caminando hacia adelante en libertad. Lo más importante en la vida, Alex, es que lo más importante sea lo más importante. Yo sé que es un juego de palabras, pero no lo dije yo, lo dije Steve Coppy. Lo más importante es lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Lo que descubres que es importante y lo que, como digo yo, tienes en la parte trasera de la cabeza y no ves. El inconsciente. Solo vemos lo que vemos con los sentidos. No, somos mucho más. Hay muchos conocimientos, Alex. Tú me decías, hay mucha... Podemos saber muchos conceptos, podemos tener muchas herramientas, podemos saber muchas cosas, pero si yo sé, pero no lo sé hacer, o no lo practico, o se me olvida, o no me sirve absolutamente para nada. Es decir, hay que hacer un plan de acción, hay que diseñar un entrenamiento. El grupo que decíamos de la semana pasada del plan de la autoestima está cubierto. Ya no hay más plazas en ese grupo. Hay gente que ha resonado y se ha podido apuntar y ya tengo esas plazas, esas diez plazas cerradas, Alex. ¿No es una bendición el poder saber que esas personas cambian su vida? ¿No es una bendición el poder salir a otro nivel y decir, bueno, pues fíjate que hay gente que ya no se cree más que no sirve, no vale. Ya no se lo creen más, Alex. Y es que cuando no se lo creen más y están cansados de lo que decíamos hace dos semanas y están cansados de no cambiar, cuando te cansas de no cambiar es cuando realmente cambias. Es así. Pero seguimos creyendo que no somos capaces ni siquiera a veces intentarlo con asiduidad. San Google, San Buscadores, San Bing, San un montón de buscadores, en el momento que metemos una palabra salen cien resultados, mil, dos mil, tres millones. Pero claro, es que la vida no funciona así. Si algo has aprendido, tienes que tardar tiempo en desaprender e instalar una cosa nueva. No hay otro camino. No os confundáis. No vayáis a por recetas mágicas que la única receta mágica que existe es la disciplina, la autodisciplina y sobre todo, dos palabras. Dos palabras. Tú y todo. Porque si cambias tú, cambias todo. Si cambias tú, igualmente. Cambian las cuatro letras. La T, la O, la D y la O. Cambia todo. No me voy a cansar de decirlo todos los miércoles. No me voy a cansar de insistir hasta que des el paso hacia tu verdadera libertad, hacia tu verdadero empoderamiento. Lo he probado. Lo he probado en la persona que más quiero. Que soy yo, claro. Ah, pero eres un egoísta, Juanfran. No, perdona, soy el único que me tengo. Cuando la rama falla, el pájaro está seguro de que sus alas se van a poner en movimiento y va a salir volando hacia la siguiente oportunidad. Quizás no te has dado cuenta que tienes alas. Quizás no te has dado cuenta que en este momento puedes cambiar hacia positivo, sea cual sea la situación que tengas. Dificultad económica, dificultad personal, dificultad espiritual, la que sea. Todo se puede cambiar. Nadie nos puede decir que no podemos cambiar. Nadie te puede quitar todo el poder que tienes. Descúbrelo. Tengo más de 100 preguntas para descubriértelo, sea en el área que sea. Muchas veces no es importante la respuesta, es importante la pregunta que me hace ver algo que no me daba cuenta. Juanfran, dinos, ¿cuál sería una de esas preguntas reveladoras que es la clave? Hacerse las buenas preguntas para obtener las respuestas esenciales. Por ejemplo, una que te diría fácil, rápida. ¿qué cosas te hacen feliz en tu vida? Pero quiero que las digas con realidad. ¿Qué cosas? ¿O qué cinco valores principales me dicen que tengo o que me gustaría transmitir a otras generaciones? Otra te digo más, ¿qué hábitos mejorarían mi nivel de energía y mi salud? ¿O qué clase de dieta de pensamientos quiero consumir? Ya no es solo la dieta nutricional, es la dieta del que me dedico, que me cuento, que me hago, que tengo que hacer, que quiero hacer. Claro, ¿qué dieta de pensamientos quiero seguir? Ya solo con esta pregunta, Álex, ya te obligo a pensar qué pensamientos quieres adoptar. Pues, Juanfran, quiero ser más positivo, quiero no ver esto tan negativo. Vale, y ahora empezamos con el porqué. Y después de que entiendo el porqué, llega un para qué, es una cadena. Ahora vamos a crear el nuevo grupo, el segundo grupo que sale en marcha a partir del mes de marzo, es el segundo grupo que ahora vamos a hablar de él y que te voy a hablar de los contenidos que vamos a tener. Sabiendo que si lo quieres probar, la primera sesión, la primera asistencia, te la voy a dar gratis. No te fías, pruébalo. No pasa nada. ¿Qué pierdes? La primera sesión gratis. La primera clase gratis de este programa. Al igual que decía nuestro compañero anterior, del programa de 30 días, nosotros creamos este programa en el que vamos a sacar tu mejor versión, tu mejor yo. Y lo vamos a basar en elementos tremendamente potenciadores. El primero, la fortaleza de tu autoestima. El segundo, ver tus talentos. El tercero, estrategias positivas. Y por último, que es la novedad, es unir todo esto con la alta espiritualidad que se viene siguiendo desde todos los tiempos. Es decir, nos vamos a inclinar en una faceta terrenal, pero la vamos a unir también con la espiritual. es el poder de tu nuevo yo. ¿Quieres construir un nuevo yo? Venga, vente. Escríbeme. No perdemos nada. Pruébalo. Si tampoco, quiero decir, una hora, ¿dónde va una hora? Una hora es un capítulo de cualquier serie. Ven y escúchame lo que te cuento. Y si no te gusta, pues encantado de la vida. No pasa nada. No será el momento, no seré yo tu mentor, no seré yo tu profesor, no seré yo tu coach, será otra persona. Fantástico, pero sobre todo no pares de moverte conmigo o con quien sea, pero sal de donde estás, sal de ese sillón, sal de ese no sirvo, no puedo, no sé, que tanto digo que tantas veces hablo. El movimiento, Juanfran, el movimiento es la clave. Donde sea, como sea, corriendo, en bici, yendo a un coach, montándote en una elíptica, por ejemplo, subiendo la elíptica y hacer deporte, que eso es importantísimo. Recordad, el poder de tu nuevo yo. Autoestima, espiritualidad, fortaleza y positividad, sanando tus emociones, sanarás todo lo demás. La primera clase, primera clase, gratuita. Ahí tenéis el teléfono de Juanfran, cualquier cosa que necesitéis, el 685-53-46-25. Le escribís y decís, Juanfran, que te vi en galaxia y que quiero hacer este programa contigo precisamente para empoderarme, para cambiar, para que emerja ese nuevo yo, que tenga una autoestima sana, excelente, y que no dependa emocionalmente de nada ni de nadie. Un programa en el que además te vas a hacer las preguntas esenciales, que son aquellas que te dan las respuestas esenciales. ¿Qué soy? ¿Qué hago en este mundo? ¿Para qué? ¿Cuál es mi visión de vida? ¿Cuáles son mis dones? Mis talentos y mucho más que vas a descubrir en este programa con Juanfran. Recuerda, primera clase, gratuita. Más información en el 685-53-46-25 con el perfijo 34 delante. Si le escribís el WhatsApp o le llamáis desde fuera de España. Por aquí me pregunta la gente, Juanfran, si tienes también Telegram, aparte de WhatsApp. Sí, tengo Telegram. Sí, me voy a escribir al Telegram. Pues podéis escribir también a Juanfran en el Telegram. Tengo mensajitos para ti, Juanfran. Rosa Pineda dice, Juanfran, eres un grande. Gracias por todo lo que nos transmites. Fíjate. Mira, Demetrio lo que dice. Dice, guau, me impresiona, Juanfran, cómo habla y qué bien comunica. Gracias, Juanfran. Y mira lo que dice Demetrio. Dice, es que aparte de que es muy inteligente, ¿de dónde obtiene tanta sabiduría? Pregunto, no lo sé. ¿De dónde obtienes tanta sabiduría? Juanfran. Sobre todo de la parte formativa de leer muchos libros y de Dios Todopoderoso que siempre me ayudan en cada uno de mis días y que me marca el camino a seguir junto con los ángeles, ni más ni menos. Es decir, la parte terrenal y la parte espiritual, las dos en una. Es la base. Es la base. Cuando tú sigues el camino y sigues las reglas que son las correctas, te pueden pasar cosas, pero es distinto. Bloques de contenidos sales de este taller, perdón, de este taller, de este programa, de contenidos, de despertar tu nuevo yo. Bloques de contenidos en los cuales vamos a aprender a dejar de machacarte. Vamos a empezar a pensar en positivo. Vamos a poner metas realistas. Vamos a evitar las comparaciones. Vamos a practicar técnicas del perdón y aceptación. Vamos a elaborar también críticas constructivas hacia uno mismo. El poder del cariño hacia uno mismo también. La gestión del tiempo. Superar esos lastres que tienes. Y sobre todo, decretar tu sanación emocional desde tu sanación cognitiva y conductual. Es fundamental. Pues ahí lo tenéis. Juanfran, un auténtico experto mentor en emociones. Alguien que os va a acompañar precisamente a sacar vuestra mejor versión. ¿Y cuál es la mejor versión? Pues la versión más auténtica. La versión sin falsas creencias. La versión esencial. Y eso lo conseguiréis con este programa que ha diseñado Juanfran para vosotros. Recordad, primera clase gratuita. Es decir, todas las facilidades del mundo para que puedas experimentar tu cambio, esa vida, esas emociones que realmente mereces. Juanfran, muchas gracias por estar en Galaxia. Muchas gracias y nos vemos en ese programa maravilloso que estás haciendo que me gusta oírlo que es el micro abierto. Nos vemos en Instagram, nos vemos también en cualquiera de las plataformas que se van sumando a Galaxia. Gracias a vosotros. que no sé si tú lo escuchaste en el micro abierto de la semana pasada. Tú me enviaste un mensajito así, me enviaste un mensaje privado por WhatsApp cantándome feliz cumpleaños. Lo pasé, ¿eh? Lo puse en directo, ¿eh? Sí, no, pues fíjate que ya... No lo escuche, pero recuperaré ese... Hombre, no te mereces menos, pero en eso... Oye, genial, ¿eh? Me encanta que hagas esas cosas, Juanfran. Bueno, yo te espero, ¿eh? Ya sabéis, micro abierto, por cierto, que no lo sepa, es un espacio que hace un par de semanas que estamos haciendo, son los nuevos formatos, programas que estamos haciendo aquí en Galaxia, que es los sábados a partir de las 11 de la noche hora de España. Abrimos el programa a todos vosotros y podéis entrar, pero entrar con vídeo, es decir, yo os dejo un enlace, clicáis en enlace y ahí entráis y me explicáis vuestra experiencia, a qué os dedicáis o me podéis preguntar algo o hacer alguna reflexión, lo que queráis. Tema libre, micro abierto, enlace abierto, dime. ¿Sabes, Alex, por qué me gusta seguir el programa también? ¿Por qué? Porque aquí no solo estamos para enseñar, también estamos para aprender y la semilla que plantan los oyentes contigo junto con las palabras que tú les das, me sirven también a mí para mejorar. Así que no hay nadie mejor ni peor sino un nivel diferente de conciencia. Gracias, Galaxia, gracias, Álex, Francisco, nos vemos pronto, el miércoles que viene. Gracias a ti, Juanfran, cuídate mucho. Gracias. Gracias. Gracias.